Plaza de Toros de Santander. Gran Feria de Santiago 2019. Del 21 al 27 de julio, 7 festejos de abono. Venta de localidades en las taquillas de la Plaza de Toros de Santander, de 9 a 21 horas. Descarga tu entrada desde tu móvil o imprímela comprándola directamente en www.toros-santander.es. Reservas en el teléfono 942-322-799. Más información en www.toros-santander.es. Santiago 2019. La Feria del Norte. Restaurante Casa Navarro de Pámane. Cocina tradicional, los sabores de siempre. Con extraordinarias carnes y pescados. Especialidad en caricos y cocina de mercado de alta calidad. Casa Navarro en Pámanes, Cantabria. Gran sabor. Teléfono de contacto 942-5281-07. Comercial Alán. Diez años en la distribución de productos químicos y ropa laboral para la construcción. Con marcas líderes en el sector como son Sica, Pinturas Montau, Bellota, Herramientas o Protec. Proponen toda clase de soluciones para la impermeabilización, rehabilitación y decoración. Servicio inmediato y atención al público. Comercial Alán. Polígono Industrialeras, parcela 134. Teléfono 942-5431-57. Restaurante Casa Miguel en San Román. Somos especialistas en comida tradicional española. Tenemos el mejor marisco y pescado fresco de la zona. La mayor calidad al mejor precio. El mejor sitio para tus celebraciones. Amplio comedor y la mejor colección de vinos y caldos. Restaurante Taberna Casa Miguel en San Román. Teléfono de reservas 942-32-1773. Con lo bonito que es poner el Paso Doble Santander de fondo hasta en nuestra propia casa. Ya no ponemos ni el Paso Doble Santander. A ver si mañana lo recuperamos, hombre. Que es una máxima que hemos tenido aquí en Popular Televisión para que nos acompañe durante todas las noches de feria. Bueno, a propósito, muy buenas noches. Veo que ustedes están a buen recaudo. No se han mojado. ¿Cómo será Santiago, el patrón que lleva a nuestras fiestas, que en el momento que salieron por la puerta grande, el CIF? Emilio de Justo. Y Emilio de Justo. Es que yo me fui en el último. Emilio de Justo empezó a llover. Sí, sí. Lo ha respetado. Sí, sí. Ha respetado durante toda la noche. Cada vez hay más personas, cuando estamos viendo las corridas de toros, que decís, sois unos exagerados. Ayer ya estuve explicando a todos nuestros espectadores, a nuestras tartulias, lo que sucedió con la novillada, las perspectivas que teníamos con Fernando Plaza. Y que después, ustedes que son seguidores de esta tartulia, se dieron cuenta, pues que no hubo esa expectación levantada por nosotros. Y me pongo yo en primer lugar. Hoy ha sucedido algo parecido. Había que oír a las personas que teníamos alrededor cuando salió el primero de la quinta. Todos te miran como diciendo, ¿vosotros de qué vais? Digo, yo no tengo culpa de nada. Lo único que hacíamos, mirarnos entre todos como diciendo, aquí ha pasado algo. O han cogido un resfriado con lo del toldo o hay algo que no me cuadra. Pero eso fue en el primero. Sale el segundo y más de lo mismo. Aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo que desde luego no llegamos a comprender. Menos mal que a partir del tercero ya se levantó la tarde. Y bueno, afortunadamente, dos nuevas puertas grandes para el CIR y para Emilio de Justo. Esto continúa la feria en el pleno, pero hay cositas que hablar. Y lo primero es preguntar a nuestros contartulios. Tenemos el móvil mío que le conoce todo Santander y Tocantabria. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. 609 40 56 20. 609 40 56 20. La pregunta que muchos nos hacíamos. ¿Qué es lo que ha sucedido con el primero y con el segundo de esta tarde? ¿Empiezas tú, Javier? Pues empiezo yo. Pues venga, empieza tú. Bueno, pues buenas noches ante todo. Y a mí también me ha decepcionado. Yo era una de las personas que estaba encantado con este cartel. Incluso dentro de lo que era la feria, era una de mis favoritas por el ganado. Me ha decepcionado bastante la quinta. No ha estado en el encaste de Santa Coloma lo que es, salvo quizá el sexto. Luego me daréis vuestra opinión también. A mí el sexto sí que era un toro que se revolvía. Es el que más en tipo ha estado en cuanto al encaste de Santa Coloma. Los dos primeros han sido toros blandísimos, flojísimos. En líneas generales la corrida ha sido bastante blanda de por sí. Y en muchas ocasiones, en muchos pasajes de la lidia, hacía dudar. Incluso si estamos presenciando una corrida de la quinta o de cualquier otro hierro de los que se van a lidiar en esta plaza. No sé lo que le ha pasado, porque es algo que verdaderamente ha llamado la atención a todo el mundo. Sí, a mí personalmente, por lo menos. ¡Ole, Simo! Dime. Contéstanos, damos tu opinión. Bueno, mi opinión, pues, yo creo que lo ha definido muy bien Javi, esto. Que ha habido, para mí, bueno, ha habido tres y tres. El primer y el segundo, pues no, nada, nada de nada. No, hombre, ha sido cuatro y dos, ¿no? Cuatro y dos más que tres y tres. Bueno, bueno, le ha habido el tercero, que no está más, y el quinto y el sexto. No vamos a estar. Y bueno, como bueno, pues el último, que también ha sido buen toro, pero fíjate, era un toro que en el momento que se devolvía el torero, para atrás, iba por él. No se paraba, iba por él. Y cada vez que salía de un letazo y salía de cuenta, miraba a los burraderos, con la intención de ir a por los que estaban allí. Pero eso sobre todo fue cuando le enganchó. A raíz de que le enganchó, entonces es cuando... Claro, ahí se da cuenta de que es lo que es el encaste, no es el que es. Que es un encaste, pues hay que tener mucho cuidado con él, porque tiene reacciones que otras ganaderías no las tienen. Bueno, que sí, vamos a ver, venga, Onésimo, vamos a centrarnos. ¿Qué pasó con el primero y con el segundo? Que es la pregunta que te estoy diciendo yo, y es lo que quiero que nos cuentes. Pues bueno, pues con el primero y el segundo, yo lo único que he visto, que eran toros que eran flojísimos, que no tenían fuerza. Pero ¿por qué crees tú? Yo, como tú, como especialista, ¿por qué crees tú? Madre, si yo supiera por qué, si yo supiera por qué, sí lo diría. Pero yo pienso que, así como si estuvieran drogados, como si les hubieran dado algo. Pero bueno, si yo lo supiera por lo que es, pues sí te lo diría. Pero yo, la verdad, que no me parecía que eso era Santa Coloma. Puede salir bueno, malo, o con más picante, con menos, pero como ha salido, es que no, no, no haría un duro, nada. O sea, tú no le ves una explicación. No, no le veo una explicación. Vale, venga, Jari Rosado, el punto de vista, ir al eje. Yo creo que el primer toro se estropeó, se hizo daño, vamos. Yo creo que lo del primer toro, el toro iba bien al principio, incluso era un buen toro. Yo consideré que, digo, bueno, mira, va a tener Curro Díaz por una vez, un toro que le va a servir para lo que él hace. ¿Hubo dos lances con el capote de Curro Díaz? Efectivamente, para lo que él promete que va a hacer, que casi nunca lo cumple, pero digo, va a tener un toro para rematar, para no ser solo... Yo siempre le llamo un torero de principios, porque las fanas empiezan muy bien y después se van diluyendo. Digo, este toro le va a permitir... Pero mira por donde yo creo que hubo ahí, cuando hincó los pitones en el suelo, el toro se retorció la cabeza de una forma extraña y yo creo que ahí el toro se hizo daño. Se cayó y al levantarse ya el toro se hizo daño. El segundo toro yo creo que... No lo sé, pero a mí me daba la impresión de que era un toro que estaba como encogido. Daba la impresión de que tenía alguna contractura o alguna historia, sobre todo en los cuartos traseros. El toro parecía que estaba lastimado o que estaba calambrado o que estaba algo extraño. No sé, pero vamos, en todo caso yo creo que no dejan de ser accidentes. Uno durante la liria... Sí, sí, como me decía a mí el querido Tenimorillas, dices que llevan tanto tiempo enchiquenados, llevan desde las doce del mediodía... Lo que sí que era verdad, bueno, que los toros eran chicos, sí que era verdad que eran chicos, también era verdad que en el encaste de Santa Coloma son pequeños los toros, o sea, eso es cierto. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que últimamente esto de la quinta pues lo habían aumentado mucho de tamaño y nos ha sorprendido que volvieran, digamos, que a sus orígenes de toro no excesivamente grande, ¿no? Y el resto de la corrida, lo que yo les he encontrado, es un defecto que vienen acusando los Santa Coloma o que empezaron a acusar mucho los Santa Coloma cuando empezaron a dejar de ser populares entre las figuras. Antiguamente en las ferias, en Santander, en Logroño, en Bilbao, de siete corridas, cinco eran de Santa Coloma y las planeaban las figuras. De repente dejaron de historia. Curiosamente de Santander salieron de Santa Coloma pegando bocaos hace ya unos cuantos años y ahí las figuras se asustaron. El Santa Coloma, ¿qué tiene? Es un animal muy certero. Es un animal que si te hiere, te hiere. Si te coge, no te voltea, te hiere. O sea, ese chaval se ha salvado bastante. Pero después, el Santa Coloma últimamente tenía esa deriva de que salían de las fuertes con la cara muy alta, distraídos, porque no tiene nada que ver con el Vitorino, aunque son primos hermanos, pero el Vitorino es un toro que generalmente humilla mucho, que va con el hocico por el suelo, generalmente lo hay de todo. Pero en Santa Coloma no es así. En Santa Coloma es un toro que, bueno, pues tiene una serie de particularidades comunes con el Vitorino, pero la de humillar de una forma habitual no es una de ellas. Pero tú fíjate porque ayer en la noviada, perdón, en la noviada, ayer en la noviada hablamos que la noviada que trajo Zacarías nada tenía que ver con la del año pasado. Y la que ha traído el señor la quinta no tiene para nada que ver con la del año pasado. Es que no tiene nada que ver. No, la del año pasado sacó bastante más genio. Eso es. Y esta ha tenido, algunos toros han tenido castas. Después yo creo que se ha desperdiciado una oportunidad de oro de dar espectáculo por parte de los matadores. Los toros iban al caballo como cohetes, pero es que en cuanto veían un caballo estaban deseando. Para haber hecho una suerte de varas ya viendo la de arriba de que tomaba la corrida y que más o menos todos iban... Haber dejado esos toros en el centro del ruido prácticamente para ir al caballo, ya de por sí eso hubiera sido un espectáculo que hubiera merecido la corrida. Pero los metían debajo de los caballos y tal. Algún toro lo estropearon con el caballo porque, sobre todo al último de Emilio Justo, le pegaron leña, bastante leña. Así todo, la prueba de que no es en Santa Coloma habitual es que cuando Emilio Justo le pegó una voltereta, después se quedó mirando como diciendo, bueno, ¿qué he hecho yo? Normalmente un Santa Coloma te pega la voltereta y ya no te escapas. O sea, ahí va por ti. Va por ti. Y esta vez se escapó. Se escapó porque el toro dijo, bueno, vamos a ver, vamos a perdonarle la vida. Entonces yo lo que le encontraba a la corrida es eso. Eso sería, en vestidas con caras altas, salidas distraídas y que en general no han sacado el genio habitual o la casta habitual en esta ganadería. Pero que por otra parte tampoco es raro que de vez en cuando salga alguna corrida de estas. Y no crees, hombre, siendo mal pensado como soy yo por naturaleza, que a lo mejor se haya dicho este año, oye, vamos a bajar un poquito el pistón. Porque claro, la novillada la año pasado fue muy fuerte, todo el mundo lo dijo, pedazo de novillada la año pasado. Este año ha bajado bastante en comparación con la año pasado. En la de la quinta sucede tres cuartos de lo mismo. ¿No crees que a lo mejor alguien de los toreros se pueda haber quejado? Oye, no lo sé. ¿Tú crees? Ay, no lo sé. No, como es nuevo eso, lo de que se quejen los toreros, nunca lo hacen. No, hombre, pero estos precisamente no. No, hombre, bien. Entonces, hombre, sí que es verdad que ha bajado. O sea, la presentación ha bajado. Tanto la novillada como la de hoy. Entonces, efectivamente, los tres últimos ya tenían otra cara, era otra cosa, pero ha bajado, la presentación ha bajado, eso es innegable, ¿no? En ese aspecto, pero yo no creo, ya han puesto a matar una corrida de la quinta, yo creo que el problema ha sido a la hora de comprar los toreros, ¿no? A la hora de consultar a los toreros. Evidentemente. Onésimo, entonces, nosotros también somos partícipes de esa sensación que hemos generado al gran público para que acudiera, por cierto, hoy, en la corrida de hoy, se han vendido más que las del año pasado. Esto sigue siendo muy interesante. Y que a lo mejor, bueno, nos vamos a poner nosotros por delante, ¿no? En el cartel hayamos generado tantísimas expectativas. La verdad es que la corrida de ayer, entre el toldo y no toldo, y déjate con el toldo, y para arriba y para abajo, entonces, claro, hoy hemos estado en la tertulia de Teiva, que por cierto, la damos directo de 3 a 4 de la tarde, hemos tenido al mayoral. Entonces, nos está comentando, ¿verdad? Onésimo nos ha hablado de cómo son este tipo de tors, que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de desembarcarlos, etcétera, etcétera. Y el hombre, majísimo, Paco, por cierto, majísimo, de verdad, dice, hombre, normalmente, dice, claro, estos toros sufren mucho. Sufren mucho en el viaje. ¿Hablar de los días o de los de ayer? De los de hoy. Sufren mucho en el viaje y tal. Y dice, nosotros les damos como una especie de inyección, tal, para que se relajen un poquito a la hora de desembarcarlos. De desembarcarlos, sí. Bueno, desembarcarlos, creo. ¿Desembarcarlos y desembarcarlos? Bueno, desembarcarlos ya no lo sé. Bueno, fíjate cómo sería la situación, que tuvo que ser el que dirigió la operación a Alguabra. Ya, bueno. Alguabra, porque de aquí no había manera. Y entonces dijo Paco, dice, dejadme a mí, que sea yo el que lo tenga que hacer. Y lo hizo maravillosamente bien, porque dejó boquiabiertos a todos los veterinarios, y hoy en el programa nos está comentando toda esta historia. Y nos hablaba, que estos, dice, es que son unos toros muy especiales, no tienen que ver nada con otro tipo de toros. Y nos dijo, sufren mucho, son 800 y pico kilómetros, en el trayecto, dice, sufren mucho, y hay que tener mucho cuidado con ellos. Y es lo que nos estuvo comentando. Entonces, entre unas cosas y otras, luego aquí, cuando llegamos a Santander, pusieron el tolo, para que no lloviera, y bueno, para que estuvieran, recuerdo que Puri, que Juanjo, todo el equipo de veterinarios, dijeron, oye, vamos a darles el confort necesario, para que ese estrés del viaje se reduzca a lo mínimo, y que salgan en las mejores condiciones. Por eso mi pregunta, en mi insistencia, no solamente a nosotros, sino a muchos de los que están en la plataforma, que ha sucedido con los dos primeros, que no encaja para nada, con lo que es la quinta. Sí, pero tú fíjate que han dado muy buen juego con el caballo, todos ellos, o sea, que eso ya es una característica de que los toros han tenido casta, ¿no?, a la hora de la suerte de varas, ¿no? Después, bueno, pues yo creo que tienen ese... Yo ahí pienso que es que ese denominador común que suelen tener últimamente los antacolomas, tan negativo, de salir mirando a las nubes, y distraído, y mirando por encima del estaqueado. Pero es que no encuentro una explicación a los dos primeros toros. Oye, que no la encuentro, porque parecían toros de cualquier ganadería menos de la quinta. Y yo estoy de flojo, oye, incluso que se han caído. Oye, a ver si la pastilla se ha realizado algo, se lo había pasado ya. Ese relajamiento, no tico, tico, yo, el problema, sí. Digo, a ver si no se le ha ido, ¿no? Pero vamos, la verdad es que no encuentro ninguna explicación, porque yo tampoco le vi que estuviera en el mermado, o de escogar, o sea, bueno, no, no. Eso ha sido así, nada más. Y que eso no lo podía decir el mayor, el Paco. Ya, pero, pero, Paco, no le pidas, no le pidas. Hombre, a mí me gustaría que siguiera trabajando, que siguiera trabajando con ese tipo de cosas. Pues, hombre, en fin, el hombre ha sido exquisito, poder y simpático y majo, pero tampoco vamos a pedirle lo imposible. Alguno decía, dice, oye, pues a lo mejor han traído de esas mezclas que se hacen, ¿sabes? De esas mezclas. Y yo, bueno, pues a lo mejor. Pero, puestos, de verdad, ¿cómo es? Me ha parecido siempre una práctica muy poco útil, digamos. Es que es muy complicado el tratar de amansar un toro a base de drogas. De relajantes. De relajantes es muy complicado, porque, claro, el animal reacciona de una forma totalmente imprevisible ante eso, ¿no? Yo creo que controlar dosis, nada, eso... Oye, pues nos vamos... Me da rabia porque nos vamos a quedar con la duda. No, yo en ese aspecto yo creo que no tendría dudas. No, bueno, duda de saber el por qué. Lo otro yo no lo pienso. El por qué está rabia. El por qué. ¿Por qué ha salido así? Eso tampoco lo justificaría. Sí que es verdad, y eso hay estudios sobre ello, que el toro de Lidia sufre muchísimo más durante el transporte que incluso durante la propia Lidia. Eso lo ha dicho Paco esta tarde. El toro de Lidia es un animal que está hecho para luchar. Entonces, el verse confinado a un espacio tan estrecho, el estrés que le genera es mucho mayor, que le impide cualquier libertad de movimientos. Pero vamos, incluso en ese hipotético caso que hubiera recibido algunas sustancias, eso no justificaría tampoco el que se cayeran de esa... No, porque además el comportamiento ha sido diverso. Sí. No ha sido un comportamiento uniforme. Lo del primero ha sido, claro, que el toro estaba lesionado, estaba inútil, se le veía, se caía. Tenía las manos, los cuartos traseros andaba de rengado. O sea que ese toro, además, se vio evidentemente que se lastimó en el momento aquel de Carlos Titones, que tuvo una contorsión ahí extraña. Yo creo que fue. El segundo, efectivamente, sí que es verdad, que, bueno, tenía una especie de contractura, una cosa, no sé, tú, que el médico se va a armar del tema. Sería reumático, a lo mejor. A lo mejor. Es de huesos, ¿sabes? Bueno, entonces, bueno, pero... Pero después los otros, yo creo que los otros, el problema que tuvieron es que son toros. Fíjate, toros estupendos para la muleta, ¿eh? Sí, 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 sí. La mayoría de los, ha sido bueno. Los toreros estaban a placer. El único problema que había es que, como se dice hoy en día, por utilizar el argot, no tenían finales. Sí. O sea, querían, pero no podían. O sea, no remataban la suerte. Querían, pero no podían. Y claro, lo que realmente genera el ole es el final de la suerte. Ese remate con la muleta por debajo de los pitones y que el toro se vaya para él. Entonces, eso es lo que le estaba pasando a toda la corrida. Que al final del muletazo salían con la cara alta, muchos se quedaban parados. Bueno, el sexto toro es que le daban el pase de pecho, salía allí y se quedaba parado. Se quedaba mirando. Completamente. Mirando a los burladeros. Incluso cuando le cogió y le pegó la voltereta, se le quedó mirando así. Que en otras circunstancias no... Pues no lo sé. Pero incluso tenían una embestida más dulce, ¿no? De lo que es habitual. Sí, sí. Una embestida... Una de las corridas más bravas que tú tendrás en la grabación, probablemente, que sea el idea en esta plaza, es la del 25 de julio del 91. Una corrida de la quinta. Bueno, esa corrida yo creo que es la que marcó el antes y el después de que las figuras toriaran todos los de Santa Coluna. Porque esa corrida la mató... Emilio Muñoz... Emilio Muñoz, a París Infinito de Córdoba. Y en esa corrida, yo creo que hubo un momento en que los tres estaban en la enfermería. Los tres. Claro, aquello les causó, vamos, de entrada una sorpresa tremenda, porque las figuras sí que estaban acostumbrados. Yo creo, Emilio Muñoz, estoy convencido, que tenía muchas corridas de Santa Coloma. Y Infinito, y Julio Aparicio, pues yo creo que tres cuartos de los míos, porque eran épocas en que se lidiaba mucho. A partir de ahí ya, la siguiente generación ya no le gustaba. A Julio nunca le han gustado los Santa Colomas. Ya esa generación siguiente ya no quería saber mucho del tema. Bueno, vamos a ir con la parte bonita luego de la feria de la corrida esta tarde. El famoso tifo, que bueno, últimamente los chavales jóvenes hablan de tifo y tal. Una pancarta, ¿no? De toda la vida. ¿Por qué no decimos pancarta? ¿Una pancarta? Sí. Bueno, un tifo. Ahí me parece muy bien. Todo lo que sé aprender a mí me gusta. Yo estoy normalmente fuera del juego. No, pero a mí me parece muy bien. Todo lo que sé aprender a mí me parece muy bien. Pero si tenemos una palabra que se llama una pancarta, toda la vida una pancarta, pues una pancarta muy bonita. Ahí a la pancarta lo llaman tifos. Sí, ahora le llaman tifos. pero acabo de enterarte. Sí, fíjate, y están pensando y digo, tifo es una palabra italiana que se designa a las hinchadas de los equipos. Ya. Pero que en otros países como España... Allí viene el de los tifosis. Pues claro. Y entonces, en España y en otros países es una pancarta que se va desplegando, que se va corriendo por el... En este caso, por el tendido, ¿no? En el fútbol desde las gradas. Me lo dijeron pero no la vi porque llegué más tarde. Hecha por nuestros buenos amigos de la Asociación Taurina que han tenido todo un detallazo. Fíjate que... Fue muy emotivo. Muy, muy, muy emotivo. Fíjate, estos chicos como están al loro de todo tienen estos bonitos detalles, ¿no? Y a lo mejor yo pensé en el cifo que la misma manera que brindó, como no, a la presidenta, a Consuelo, a la presidenta de la Peña de Cifo. Por cierto, ahora se lo están pasando pipa en restaurante Casa Miguel. Si ustedes están viendo la tertulia en directo, imagínense, estará hasta la bandera, no puede ser para menos y encima después de la puerta grande del Cifo. Bueno, pues brindó a la presidenta de la Peña de Cifo y yo pensé que el Cifo, hombre, que da todo cariño y que estas cosas están sensibles y iba a acercar luego, oye, gracias chavales porque esto no me lo han hecho ninguna plaza. A nosotros dieron que esto no es muy habitual y se lo han hecho en Santander, en fin, luego estuvo cariñoso como no podía ser de otra manera. Le estaba comentando y yo a Javier que ya sabes que soy un poquito malo, digo, si el Cifo estuviera dos años más acababa como Enrique Ponce aquí, acababa como Enrique Ponce porque ha sido todo cariño, todo bondad, él muy agradecido a Santander, Santander también ha agradecido y es que es una persona que se ha ganado el cariño, se ha ganado el cariño y entonces, bueno, pues luego salió con ese niño que le abrazó. Eso te iba a decir, me he preguntado, el niño ese, ¿quién era? ¿Sabéis alguno quién era? Es que fue inmediatamente él cuando vio al niño que hizo un alemán, baja, 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 y entonces, bueno, bueno, pero fue un bonito detalle y además que lo ha visto toda España, por cierto, quiero hablar también del canal Toros, yo soy un defensor del canal Toros, a mí me encanta como la realización de canal Toros, me encanta, son unos fenómenos, unos reportajes, solamente hay un pero y si hay alguien de canal Toros o alguien de estos que tiene en contacto que me interprete bien, a canal Toros solamente le falta una cosa, que en las retransmisiones, hombre, yo me voy a ser más papista que el Papa, digan la verdad, ellos no mienten en la retransmisión, ya bueno, ahora bien, ¿tiene que haber un término medio? No, no, pero es que a mí me gusta también que al aficionado no se le cambie lo que está viendo, la realidad. Interpretadme bien, ellos no mienten porque no mienten, pero tampoco dicen la verdad y a lo mejor sería bueno también las suavizas, digamos, lo edulcoran, lo edulcoran, pero llega un momento de edulcorarlo tanto que bueno, me recuerda a tiempos pretéritos de otras retransmisiones de hace años donde era todo al revés y de qué estoy viendo yo, entonces es el único pero, realización extraordinaria, son unos fenómenos, me encanta como lo hacen, me encanta. Yo hay otro pero que respondría, que no es ese. Luego ellos, nos van a decir vosotros. No, 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 yo hay otro pero que respondría que ese me parece que además se lo ha puesto algún torero, algún torero, y que a mí me parece muy grave lo de las entrevistas. En el callejón. Estas entrevistas en el callejón, aparte de que me parece un poco improcedente porque el torero en ese momento no creo que le haga mucha gracia, pero bueno, eso vamos a dejarlo. Pero lo que sí que no debes de hacer nunca es que una vez que ha salido el toro del compañero sobre, yo he visto estar empezando a pegar lances y la plaza y estar el otro todavía contando. Hay además... Ha habido solamente un torero, el amigo de Onésimo... Cayetano. Sí, señor. Cayetano. Perdón, sale el toro del compañero. Sí, sí, perdona. Y lo ha hecho dos veces. Sí, señor. Entonces, parece mentira que no hayan aprendido y saben que en el momento en que el tararí que se hable de turistas se acabó la entrevista. Se acabó la entrevista. Y además, yo creo que tienen tiempo, hombre, no sé si es suficiente o no, pero como no tienen publicidad, tienen tiempo para hacer una pequeña interview. Una pequeña, pero es que a mí es verdad. Yo no puedo con eso. Con eso de... Perdóname, hay una solución que creo que tienen en Telemadrid. Me estaba comentando, insisto. Y es hacer la entrevista no al que ha matado el toro, sino al que ha matado al toro anterior. Al anterior. De tal manera que el que está matando al toro anterior, en lo que el que ha matado al toro vuelve tal, habla o coge no sé qué, o da la vuelta al ruedo con la oreja, el del otro toro, entonces tiene tiempo de hacer la entrevista. También se me sienta muy mal. Esa es una solución, por ejemplo, y después tampoco está como el estrés inmediato de acabar. por Dios, a mí que me importa lo que está haciendo. Sí, 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 veo que está el toro ya en la plaza. No, y esperar a hacer la entrevista en el momento en que están con el capote liados y a punto de salir. Porque he visto incluso que hay veces que han demorado el paseillo porque se estaba haciendo una entrevista. Eso es muy habitual. Esas cosas son los que... Sobre todo en esos momentos. Eso es habitual. Sobre todo porque llega un momento que ese tipo de entrevistas son un poco entrevistas tipo futboleras. Sí, sí. Donde son obviedades. Sí. Yo obvio, obvio cuando los toreros dicen qué bonita es la plaza de Santander, esta plaza de Santander. Obvio cuando dicen qué bonita es la plaza de Pamplona, qué público el de Pamplona, qué categoría, qué bonita es la plaza de Miló. Esas obviedades están de más. Están de más. Y hay muchas veces que son entrevistas futboleras, como muchas veces los futboleros pues me molestan muchas veces ¿qué te parece? Pues miren tal. Y es que tú encima en el callejón le estás diciendo la pregunta-respuesta. Sí, sí. O sea, se lo estás poniendo pero... Y qué majo eres, David, Claudio y Alecio. Qué majo eres, chavalote. Entonces, hay un tipo de cosas, te digo, para preservar la excelente labor que hace. Porque hacen una excelente labor. Sí, sí, sí. Esa es la verdad. Hombre, excelentísima. Claro, yo entiendo también que, claro, al ser ferias están todos los días viéndose. Están todos los días viéndose. Y que esto es complicado. Lo de buscar retransmisiones es muy complicado. Muy complicado porque luego también tienen que estar de acuerdo, los toreros, etc. Yo eso todo lo entiendo. Pero, hombre, si hay, entra a matar, está caída, o es un bajonazo, se puede decir. Bueno, eso lo dicen. Bueno, es muy evidente, lo dicen. Pero, bueno. Pero, que se puede decir. Que se puede decir. Eso pasa también en las revistas, información taburina. Mató de una estocada, pero no le dicen cómo cayó la estocada. Te lo digo porque, como dice Alecio, hombre, si tú ves retransmisiones de otras televisiones autonómicas, eso es la historia de la televisión. Es otra historia, técnicamente no, porque, claro, los de Canal Toro son los mejores en realización. Vamos, están por encima de todo. Pero, a la hora de esos matices de cara al aficionado, sería bueno agradecer poco a poco al otro público, al otro público que se tiene que incorporando. Porque llega un momento que los aficionados, 82, 81 años, Dios os consejo, muchísimos años, porque los quiero mucho, pero, de verdad, pero es que las siguientes generaciones, las siguientes generaciones, si tú estás viendo Canal Toro, estás viendo una transmisión y te van contando más o menos las cosas como son, las cosas como son, pues entonces vas creando, porque si no es un, generas dudas, tú vas a ver una plaza de Toro y empiezan a generar dudas por todos los lados. Yo sé que esto que hacemos nosotros de los Toros es muy farragoso y es muy áspera, nosotros lo podemos hacer porque tenemos siete días y como tenemos siete días y aquí se acabó y se acabó, lo comentamos con nuestra buena voluntad y preguntarnos el por qué. Yo sé que esto a escala nacional, pues hombre, se resuelve de una manera muy, muy sencilla. Esto es muy complicado, esto es muy, porque es muy complicado, pero hay veces que a la gente que sabe, a la gente que vive de ello, a lo mejor se le tiene, a lo mejor no, estoy convencido que hay que darle una vuelta de tuerca, porque eso genera más expectación y genera más afición. Si empezamos a dar respuestas de estas de Perogruyo, qué bonita es la plaza de Santander, qué bueno es el público de Santander, coño, que eso ya lo sabemos, el de todas las plazas. Bueno, algunas veces yo estoy convencido, hombre, que es bonita la plaza de Santander es evidente. Sí, sí. Y que hay públicos amables en muchas plazas, también es evidente. Pero, por ejemplo, lo que nunca me he creído es en la feria de San Fermín, que dicen qué bueno es este público de Pamplona, cuando estás allí con un marrajo, que, ojo, eso sí, eso sí, que está presentado, y dice, estoy encantado, y estás encantado, perdona, de que tú estás jugándote la vida, y hay allí dos mil personas de espaldas. Porque estás haciendo una labor social y económica para la casa de misericordia. Cada uno, claro, es que cada uno pone las coleticas que pone. Yo, matador de toros, decir que estoy encantado con que haya dos mil tíos que están dándome la espalda cuando yo me estoy jugando a la vida, eso, a mí me ofende como aficionado. Pues a, me ofende como aficionado. Sí, sí, pues algunos, algunos entrevistados y Narecio dicen que lo entienden, es Pamplona, aquí nadie te obliga a venir. Pues muy bien, bueno, claro, esa libertad absoluta que lo hagan. De hecho, ha habido tener Sanz, si son de la vida Pamplona, que no querían ir a Pamplona, pero ya no puede ser cosa. Bueno, y esto venía a la colación del tifo, insistimos a nuestros amigos de Canal Toros, enhorabuena por la magnífica labor que estáis haciendo. en ese aspecto, magnífica, si es verdad, los reportajes que hacen. Son cosas muy subsanables. Son, pero perdón, son dos detallines, simplemente contar un poquito, ajustarse un poquito más a lo que estamos viendo. No pasarlo por largo, no dar largas cambiadas. Pasarlo por alto y entonces yo creo que esto está bastante mejor. Bueno, pues salió la pancarta, enhorabuena a esa asociación taurina de Catabria que ha tenido un bonito detalle. Qué buen adiós del CID aquí en Santander, una tierra donde se le ha reconocido un año ahí que él tampoco estaba muy bien y el consejo no le metió en los carteles, los peñistas se enfadaron. Y al final vino por vía de la institución, ¿no? Me parece por la institución vino. Fíjate tú, vino por la institución y ahora el recuerdo que tiene el CID de Santander, pues es Madroñito y Santander. Y luego lo bien que se portan sus peñistas que son una adicción, me parece que, insisto, esta noche no sé si hay 300 ahí metidos en casa. Bueno, y hay que reconocer hoy el CID ha estado bien. Ha estado bien. Hoy el CID ha estado bien. El problema es ese que lo que comentábamos que los toros no remataban y le faltaba el muletazo a aquella sal, la sazón al guiso, ¿no? Y que la gente se quedaba un poquillo fría, aplaudía mucho en pases de pecho y tal, pero había muletazos que a mí me gustaban. El toro había que llevarle, templadito y bueno, y el CID yo creo que ha hecho una faena muy correcta, una faena no redonda por las circunstancias que tenía el toro y que no transmitía lo que tenía que transmitir, pero bueno, yo creo que está bien, en líneas generales está bien. Oye, bueno, si vosotros hemos hablado muy poquito de Curro Díaz, ¿qué te ha parecido? Bueno, Curro Díaz tuvo el primer toro, ese que decimos, que no le sirvió, porque es la verdad, incluso la gente estaba diciendo que le matara, porque, y luego, pues en el otro que ha tenido ya más predicamento con él, pues no ha estado nada de mal, lo que pasa es que estos toreros aquí a lo mejor no cuadran como en otros sitios, el curro es un torero de pellizco, un torero de mucha arte y a lo mejor aquí no cuadra al público en general, me refiero, y aquí a lo mejor no cuadra, pero yo le he visto pues, pues, algunos pasajes buenos, como le he visto otras muchas veces, de ser un torero artista y, y bueno, ¿tú qué crees al ser la primera vez que viene a Santander? ¿Qué crees que el gran público, qué sensación le ha producido la presencia de Curro Díaz? ¿Tú crees que lo que tiene él ha calado o se han quedado sin ver? Por eso, es un torero que aquí es nuevo y que lo que yo te estoy diciendo es un torero de pellizco y que aquí a lo mejor que no ha estado tampoco bien para decir oye, pues es que ha estado fenomenal, no, ha estado para mí pulcro hasta baseado, hasta pulcro con lo de lo que es él y nada más, nada más. Ha tenido pasajes, por ejemplo, ha dado unas trincheras muy buenas a un torero, ha dado unas trincheras para el recuerdo. El que a lo mejor aquí no la sabe valorar todo el mundo, eso no lo saben valorar. No, yo creo que es un torero, lo he dicho siempre, es un torero de muy buenos principios porque generalmente se habla con los toros con mucho gusto, es un hombre que tiene muy buen gusto toreando, después incluso inicia las series con, además es como un poco irregular porque esas series que hacen con cierto relajo, relajándose y toreando, que la verdad es que tiene mucho pellizco y tiene mucho, pero después aquello se va diluyendo, se va diluyendo y hoy el toro, bueno, pues yo creo que es que el toro de hoy era para haberle cortado la faena antes y haberle aprovechado, o sea, haberle apretado un poquito más, diciendo si no dura, no dura y bueno, pues yo creo que el toro le hubiera permitido hacer esa faena de pellizco más corta y matarle bien y yo creo que hubiera causado mucha mejor impresión, pero bueno, porque ha tenido un toro que le podía haber servido para ese toreo suyo, que es un toreo de media altura también. El cuarto sí le pudo servir, que ha sido uno de los que han podido servir dentro de los tres o cuatro que han salido buenos. Sí, sí, los dos primeros están descartados, además han sido los dos primeros que la República les ha quitado la rastra. Yo pensaba, digo, vaya toalla, vaya toalla, cuando salgan así todo, luego oye, me da una alegría de salir a toros ya con otro aspecto, con otra forma de investir y digo, oye, por lo menos esto se va arreglando. Yo cuando salió el primero, bueno, el primero, el segundo, digo, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay una escorrea de así que empieza a salir el primero o el segundo, ya todos son iguales. Sí, 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 sí. Ya en todos son iguales. Después del resto de la correa estaba muy en tipo, la verdad que la correa estaba muy en Santa Coloma, muy, muy esa. A mí estos toros es que me gustan mucho porque tienen una forma de mirar que a mí me gusta porque estoy arriba, pero al que está abajo la mirada no creo que les hagan buena gracia. Pero... Como un tiburón. Sí, tiene una forma de mirar muy especial. No te llegas acostumbrado. Yo me imagino que un Santa Coloma mirón al torero le tiene que tener en asco todo el rato, ¿no? Pero bueno, la correa sí estaba en tiempo, estaba... Pero yo creo que ese defecto que han sacado hoy ha sido muy habitual en los de Santa Coloma. O sea, que también era esperable. También podían haber salido con genio, con más tal, también era esperable. Lamentablemente nos han salido los distraídos. Bueno, pero a Emilio de Justo sí que se le ha visto desde el primer momento que quería aprovechar su presencia en Santander. Sí. Se le notó desde el primero de su lote y luego ya en el último dice que va, yo voy a salir y voy a acompañar aquí por la puerta grande. Cuando se cortan una vez hay que ir a por la otra. Y eso sí que ha llegado también al público. Se le ha visto con muchísimas ganas. Y después ha matado muy bien. Ha matado muy bien. Ha matado muy bien y su cuadrilla también ha estado muy bien. Morenito, ¿no? Morenito de Arles y Barcarce también. Y Barcarce también. Sí, ha sido el único usado de Montero, vamos. Pero de Barcarce y Morenito de Arles. Sí, no en su alterno, el moreno. Bueno, pues yo me voy con la pena de que no hubiéramos podido ver un tercio de horas mucho más espectacular. Ha sido una pena ese sector que le han picado los monopullazos ya orientados de cómo eran los toros. Pero eso es porque no lo han visto ellos. Bueno, es la manía del monopullazo. No hagamos conversaciones porque si no... La manía del monopullazo, la... No, pero claro, eso lo... A ver, lo estás viendo tú, pero ellos son los que lo tienen que ver. Sí, claro. Que no lo han visto. Y el aficionado va a esperar y se ha quedado. Que no lo han visto. Que no lo han visto. Vale. Pues pues dilo, que no pasa nada. A ver, voy a estar echando el chorreo a los de... a los de... A los de... Y nosotros vamos a seguirnos. Pero si lo has dicho desde el principio. Ya, ya, bien, bien. La suerte de varas. Ya. Que la suerte de varas, ahí es donde hubieran lucido muy bien. Porque realmente con el caballo los toros han sido bravos. Y al segundo toro le han picado de no lindo. O sea, se han grabado hasta las pezuñas por la... No, no, la han pegado. Y al último también la han pegado. O sea, que no... No, no, los toros... ¿Y a cuál ha sido que le han picado en las costillas? Bueno, sí. Si no ha habido uno que le ha pegado un puyazo... Pero bueno, es que yo no entiendo el indicador que para eso está el rectificar. Si ves que le levanta el palo y ponle la cruz. Sí, sí, sí. Pero eso se está diciendo continuamente. Puyas distintas que sangren menos, que hieran menos y sobre todo en corridas como las de hoy ver más al toro y al caballo que es también un espectáculo precioso. Se pica bien. La suerte de varas es algo a reivindicar y es muy bonita. Y hoy había toros para ello. Porque, vamos, esos toros que pones de largo y que muchas veces están esperando y van o van van o van seguro que hoy a esos toros que pones en el centro del ruedo y salen como escopetazos a por el caballo. Oye, y el que haya estado viendo la corrida no sé en Cádiz o en Almería ¿qué sensación le habrá producido la corrida? Claro, porque nuestra visión es bastante parcial. Claro, claro. Bastante parcial. Ahora me gustaría que nos pusiéramos el pellejo del que está viendo la corrida en Almería y bueno, todos desde Santander ¿qué creéis? ¿que lo ha pasado bien? ¿se ha distraído? ¿ha merecido la pena? Por la puerta grande pues, oye, pues uno lo hemos pasado bien. Eso dirían. en Almería en Almería ¿tú crees que lo ha pasado bien? Claro, lo han pasado bien. Lo hemos pasado bien. Mira, han salido dos por la puerta grande y cada uno valorará valorará lo que agiló a lo que taurinamente ahí. Ya. No, te lo digo porque muchas veces hace el efecto contrario. Cuando tú ves una corrida no sé, de cualquier sitio así, un poco alejado, huelga, venga. Y dices, bueno, lo estáis viendo en Santander, hombre, si es muy buena, muy buena, te enganchas. Si ves los dos primeros todos pues te vas a matar las cañas, a bañarte. ¿No? Sí, bueno, yo creo que la gente lo que ha visto es eso, un público amable. Eso es verdad. Muy amable. Y muy cariñoso y muy empregado. Eso sí que es verdad, mira. El público no se ha comportado mal. Fíjate, si acaso le acusaría, lo que pasa es que razonablemente por lo que hemos dicho de los toros está justificado un pelín frío porque ha habido muletazos que merecían un poquitín más de reflejo en los sentidos y quizás la cosa hubiera cambiado también en ese aspecto pero y después generoso. Generoso. Bueno, generoso somos siempre. Ha sido generoso. Hombre, hoy por ejemplo. Esa segunda no la del Cid. Yo, mira, cuando se trata de un acontecimiento, de un torero que se despide, yo, hay, la generosidad es obligada pero por ejemplo la segunda oreja que se pedía con tanta fuerza para el Pío de Justo pues no, la verdad es que no procedía. Bueno, muy bien, ya ha estado en su sitio. Ya ha estado en su sitio el presidente y ha estado muy bien en su sitio. Que este año a mí, lo que llevamos, lo están llevando muy bien. Lo presidente, la verdad es que lo están llevando bastante bien. no es esta romerilla de orejas o de no darlas cuando son las meras. Yo creo que lo están llevando y van al compás de lo que está siendo la feria. Yo para mí, gente no baja. Porque volvemos a ver siempre lo de el purismo, no purismo, deja de purismo. Mira. Y hay una cosa que tengo que destacar, lo rápida que ha sido la corrida. Sí, sí, sí. Sí, claro. No sé si había un ajuste con el tiempo, digo, meteorológico. Estaba todo calculado. A mí, ¿qué te piensas tú? Porque ese cálculo ha sido exacto. Que venía el turbón. Pero la corrida hoy ha sido rapidilla. Ha sido rapidilla. Porque generalmente yo creo que se retrasa mucho en sacar al toro. Yo creo que ahí se había que aligerar la labor de los areneros. Claro, pero hay que cantar un poquito Que está limpio con la plaza, o sea que tampoco hace falta tampoco pasar. Hay que cantar el tema de mando agüeros y todas estas cosas, que era muy bonito y sobre todo para toda España. Yo imagino que habrá habido algún asesor que les haya pasado un papelito a nuestros amigos comentaristas de Canal Toro que han dicho que está la canción de Anderwars y tal, Viento del Norte y una canción aquí muy bonita. Este hoy no ha tenido el reflejo de otros años o de otras veces. Si otra vez lo han hecho. La plaza lo ha coreado más. Hoy la plaza no ha entrado tanto. No ha entrado al trapo tanto. Porque estaba fría. Estaba fría. Yo creo que sí. Que hoy hay una cierta fría. A ver si vamos entrando en calor porque vamos, el público del rejoneo excelente. Como es otro público en la noviada y en la noviada estaba frío. El levito al revío. Cuando venga el julio y cómo entran en calor. Y cuando vengan otras figuras ya verás cómo la gente se mueve loco. Ay, claro. Es que eso es lo que hemos dicho. El otro día lo comentábamos. La gente cuando conoce a los toreros y tal. Claro. Dentro de poquito os tengo que preguntar por la mañana. Es que me lo ponéis como vamos para rematar. Me lo ponéis para rematar. Oye, hay una cosa que quiero que comentes porque en el apartado hay un, me parece que es el legado gubernativo que se llama también Constantino que el otro día le he visto hacer una cosa que a mí me ha llamado la atención y que es bonita por lo menos inusual ese discurso iba a decir arenga no es una arenga es un discurso que hace a los aficionados en el apartado y a mí me ha parecido pues muy singular o sea que me parece muy bien Lo hace todos los días Coméntalo por favor Lo hace todos los días pues desde que está no sé si hace tres o cuatro años Sí, sí Antes de comentar el resultado del sorteo pues bueno tiene Constantino Gangoso que tiene una fina prosa pues hay un discurso con elementos históricos incluso en ocasiones poéticos que la verdad es que se ganan los aplausos de todos los que están ahí Y es el delegado de Callejón El delegado gubernativo No se le ha pedido Constantino Constantino Pero ahí es referido a la corrida de la tarde Y a la fiesta de los toros Y a pasarlo a los toros A los valores del toreo también A los valores Tenemos seis torros de fulano de tal pero ya ha hecho un discurso Por eso me ha parecido la pena grabarlo Merece la pena No, no, no Merece la pena Y vosotros que tenéis el apartado ese que lleváis 25 años ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿El qué? ¿A él? ¿Le habéis grabado? ¿Le habéis hecho una entrevista? No ¿Y vosotros a qué vais a la plaza? Pero bueno es que hay dos bravos No, pero Estamos hablando Es que no, espérate Que luego ahí está allí uno que Bueno No Que no cambies Lo primero que ha dicho hoy Yo no lo había visto nunca Oiga No quiero ni que haya una voz Ni que se oiga nada Porque no desalojo Pero bueno De una manera Otra Que no te tapes Que no, no Lo que no puede ser es que estéis haciendo el apartado 25 años y que algo tan bonito tan interesante no hayáis hecho una entrevista Porque le gusta el cámara allí Claro Es que le gusta el cámara con nosotros Es una broma lo que estoy diciendo El cámara hace El último discurso va a salir aquí en la tertulia Claro, hombre Lo vais a poner en el apartado y tenemos deberes para mañana o pasado una entrevista con Constantino Una entrevista primero escuchar el discurso y luego si Yo le he querido grabar otros años con el móvil Lo he querido grabar porque es digno de verdad Es digno Somos una televisión pobre En fin De momento todavía no tenemos 5G Cuando nos pongan 5G lo puedes hacer con el móvil Pero ahora no Entonces insisto De verdad Y Javier tú eres el responsable No te escudes en el bueno donésimo Tienes que hacer Ahora que lo escuchas Es que merece Es que Es que eso que está comentando Javier Solamente lo ven 20 personas Claro Vamos a facilitar Por eso tenemos un medio de comunicación que es la televisión Y divulgarlo Y que lo veamos todos Y que disfrutemos Y que si hay que traer un día aquí al bueno de Constantino Angoso pues se le trae Porque es algo Yo no sé Tú sueles ir a otras plazas No es normal eso No, no No, no lo viste En un sitio Mal que aquí Pues fíjate que bien No lo viste En la plaza de Bilbao También en el apartado hay algo ¿Sí? Creo Creo Sí Que en el apartado En la plaza de Bilbao Alguien dice unas palabras O algo Algo de ese tipo No, pero a mí El sentido político que ha dicho Javier Es que lo escuché el otro día Y se lo comenté a Javier Digo ¿Y esto? Dice No, no, no Y entonces Lleva ya más de un año Haciéndolo Bueno, el año pasado Ya lo empezó haciendo Tres o cuatro años Igual Y ahora volviendo A lo que tú Estabas comentando Cuando en el apartado Hay que tener Un silencio Que sí Espetuoso Hay que saber En cada momento Hay que saber comportarse Y a mí me parece muy bien Que no sé Que sería El responsable Que dijera eso A mí me parece muy bien Si la gente Tiene el tono de voz Muy elevado Pues habrá que bajarle Y habrá que estar En su momento Hay que saber En qué Donde estás Y dónde te vuelvas Pero es que las cosas Dependen de lo que se diga Lo puedes hacer En el apartado Que sea una verbena No, no, no La gente que va Y la gente está Más bien callada Pues eso Alguna mejor que habla Porque se les Pues es que salta este hombre Y de una manera De una manera fuerte Lo va a decir Oye usted Como vuelvo Otra vez De una voz Vamos Desalojo Desalojo El apartado Nos quedamos aquí Los responsables No, pero es cierto Que en el apartado Hay que estar Hay que estar Porque Todo lo vale Mucho dinero Es muy delicado Porque en un apartado Un guarullotá Los toros se estropean Sí, claro Un toro vale mucho dinero Derrota con el Porque lo ve Y tal Y se ha fastidiado Bueno, pues es lo que se trata Venga, a ver La corrida de mañana A ver El puerto Me va a sacar la chuleta El puerto de San Lorenzo Puerto de San Lorenzo Estamos a miércoles El Fanny Castella Y Alejandro Marcos Bueno El puerto de San Lorenzo Es una ganadería Que aquí Me ha facilitado Buenos triunfos Aquí es una ganadería Que sigue viniendo Y yo creo que ya ha venido Varios años ¿No? Sí Y es porque realmente Siempre andaba en juego Oye, ¿por qué viene el Fanny? Hace ocho años que no viene por aquí Hace ocho años que no viene el Fanny La última vez que vino Fue el 28 de julio del año 2011 Bueno, pues El Cid, el Fanny y Rubén Pina Hace ocho años Pues mira, no había echado yo Bueno, como lo ves en otras plazas Pero bueno, el Fanny, hombre El Fanny tiene sus seguidores Tiene su espectáculo Me recuerda mucho a las entrevistas A lo mejor Claro, es que es eso ¿Qué vas a decir del Fanny? ¿Qué quieres que te haya comido del Fanny? ¿Cuál es el motivo? O sea, puedes decirme no Es que se retira Vale, pues oye, oye Pero es que no se retira No, no, no No se retira Pero a lo mejor ha habido alguien Que en las altas esferas Taurinas Que le ha impuesto Que es que eso no El Fanny tiene un apoderado Tiene un apoderado Es que este tira con perdigón Pues sí Claro, es que luego Este las tira Y como lo hemos hecho a Segovia Claro Aquí nos queda el recado No, pues muy fácil ¿Qué es eso de las altas? No, pues muy fácil El que lleva manzanares Y el que lleva volante de la Puebla Pues le lleva también Pero aquí es que no lo sabemos Ah, no lo sabe No, no No, no, no El amigo Matilla El amigo Matilla El amigo Matilla Y claro Al mejor ha dicho Oye, este también tiene que entrar Estos dos niños van Pero este también tiene que entrar Que en fin Es un buen torero Que tiene mucha Mucha predicamento Con la gente y tal Y yo para mí Pues el Fanny Pues claro Es un banderillero Para que vaya con una figura De banderillero Y entonces Damos espectáculo Pero claro Ya digo Que eso Alguien lo ha impuesto O sea Que van al lote Eso está más claro Como va a decir mucho Pero hombre Se está volviendo En muchos sitios Que las corridas Las organiza Matilla Con sus toreros Y sus toros A toda Matilla Oye, que quiero Nada, yo te lo preparo Porque no me digan a ello No, sus toros Después de lo del año pasado Adiós, gracias En este año Ya, pues sí Pero claro Porque ya A lo mejor le ha dado Pero oye También decían Matilla Aquí ya no le queremos Ni ver Pero venga más Pero Matilla pesa mucho Es un toro Y lleva Unas figuras Importantes A ti te gusta Matilla Bueno, nada Nada Nada, nada Nada Me gusta Matilla Porque esta gente Que son apoderados Toreros Empresarios Ganaderos Pues lo llevan todo Y entonces ya Las cosas no pueden salir bien Pero, ¿él tiene la culpa? No la va a tener No, hombre A lo mejor Los que tienen la culpa Son los que no son No, bueno Los que le contratan Claro No, no Los que le contratan No Él es un hombre De empresa Y dice A ver ¿Qué huecos hay aquí? Sí, que sí Este y este Entonces Pone en valor la capacidad Otra cosa es que a lo mejor La forma de actuar La cuestiones Pero, ¿me parece? ¿Por qué no? Claro, claro ¿Por qué salga otro? Pero es lo que estamos diciendo Que a lo mejor Cuando se van a contratar Esos toreros Tiene mucha fuerza Claro Pues dicen Oye, pero ¿Este qué? No, hombre No, pero claro Este también Bueno, sí Que venga también Que venga también Pero no vamos a descubrir nada Y toreas aquí y aquí Toreas en Santander Y luego me tienes que ir Tienes que ir a Palencia Pero sí, que va a muchos sitios Toda la vida Sí, que va a muchos sitios El Fandy El Fandy realmente Pues este año Ha ido hasta en Madrid Que normalmente En Madrid No les hace mucha gente Este año ha estado en Madrid O sea Con el poder Claro Y otros llegan A lo mejor Entonces Bueno Mira, el Fandy Oye, déjame tu torero Y yo te dejo a otro Para completar el cartel Para que no sean los tres míos Ya Yo te doy a este Sí, el cambio de cromos Que dice Sí, el cambio de cromos Que se llaman En el toreo Y bueno Pues ya está Esto es para aquí No, el Fandy Yo iba a decir Que es que Antiguamente Cuando Ni tú ni yo Lo hemos visto No creas Que Cuando En el Guerra En el Guerra Me acuerdo Que iba en la cuadrilla De Lagartijo Y Bueno Me acuerdo No He leído Que iba en la cuadrilla De Lagartijo Y resulta Que en aquella época Todavía Cuando un banderillero Porque no había No era lo de los novilleros De hoy en día Generalmente empezaban De banderilleros Aunque también toleaban novedas Pero iban de banderilleros Iban de meritorios Vamos Con los maestros Y entonces el maestro Si el meritorio Destacaba mucho Llegó un momento En que la gente decía Que mate el toro Y le cedía La muerte del toro Y Guerrita Ha matado toros Que teóricamente Le tocaban a Lagartijo Iba de banderilleros Con él Y así se hacía Entonces yo creo Que Esta Costumbre Se podía Reimplantar En el caso del Fandy Ya que el Fandy Reciba al toro Con el capote Es muy hábil En el uso del capote Eso nos lo podemos negar Domina muchas suertes Es variado O sea Hasta ahí El Fandy va perfecto Con las banderillas De espectáculo Y después A la hora de la muerta Pues se le puede acceder Claro Y que tiene sus seguidores Hombre también es Muy buen director De Lidia A su favor Diré Sí Pero tiene sus seguidores Oye tiene sus seguidores Hay gente que le gusta Que le gusta Cuando Hace Después de todo lo que has dicho Oye Mañana estarán también Sebastián Castilla Y Alejandro Marco ¿No? Sebastián Castilla Bueno Un torero frío Pues estamos bien Con la frialdad Levanto buena racha Sebastián Castilla Necesita un toro Que se mueva Que Que transmita Que Y él es un torero Que se queda muy quieto Eso sí es verdad Es un torero Que Que sabe torear Pero necesita Que el toro ponga También algo O sea No es de esos toreros Que aunque el toro No ponga Ellos ponen No Necesita que el toro Ponga algo Si Si mañana le sale un toro Que ponga Pues Pues nada Pues nada Y Alejandro Marcos Pues ha repitido Y Alejandro Marcos Sobre se ha obligado Porque el año pasado Estuvo bien Ha tomado la alternativa Tengo aquí la alternativa Y bueno Tiene mucho predeterminamiento Cuando triunfan Pues que También a los que no triunfan También están Que entonces dan Ya el tercer aviso Que esto Tenemos que ¿Cómo que a los que no triunfan También se le estáis? ¿A qué te refieres? Oye Que nos han dado el tercer aviso ¿Vale? Al amigo Morante Onésimo Vamos Mira No me ha gustado lo que has hecho ¿Eh? No No, 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 no Porque eso No es de buena persona ¿Por qué? No, no, no Meter esas cornadillas Cuando no hay tiempo Para rebatirte No está bien No está bien Y Marcos Ya tenemos tiempo De justo en cuenta No, esas Esas Porque tú aprendes muy rápido No, no Mañana no voy a venir Claudio y yo te esperamos Ah, que no vienes mañana Por eso la tienes Claro Porque ya verás mañana No sé Pero Venga Vais a Onésimo Que es un placer tenerte Como siempre Doctor Javier Majo Un placer Muchísimas gracias Indalecio Venga Que mañana más y mejor Recuerden que esta tertulia Si les ha gustado O no les ha gustado O quieren divulgarla La repetimos mañana A partir de las 10 de la mañana Y los que están viendo en directo No se vayan Porque hay una película Me ha dicho Roberto Machuquevedo Que es una maravilla Esto va por ti también Ciclo noche de western Película Centauros del desierto Cuidado Una obra maestra Cuidado Centauros del desierto Dirigida por John Ford Y producida por John Wayne John Wayne y Wargo Bueno La película es buena No es de esas que No es de esas que Es una obra maestra No digo Digo que es buena La copia No es de esas que El sonido que mete mucho ruido No Es buena Entonces a partir de eso Y recuerden que en la radio Tenemos tertulia En Teiba FM A partir de las 3 de la tarde Desde el restaurante Casa Miguel Que Dios reparta suerte Mañana más y mejor Gracias Plaza de Toros de Santander Gran Feria de Santiago 2019 Del 21 al 27 de julio Siete festejos de abono Venta de localidades En las taquillas De la Plaza de Toros de Santander De 9 a 21 horas Descarga tu entrada Desde tu móvil O imprímela Comprándola directamente En www.toros-santander.es Reservas en el teléfono 942-322-799 Más información En www.toros-santander.es Santiago 2019 La Feria del Norte Restaurante Casa Navarro Restaurante Casa Navarro de Pámanes Cocina tradicional Los sabores de siempre Con extraordinarias carnes y pescados Especialidad en caricos Y cocina de mercado de alta calidad Casa Navarro en Pámanes Cantabria Gran sabor Teléfono de contacto 942-5281-07 Comercial Alán Diez años en la distribución de productos químicos Y ropa laboral para la construcción Con marcas líderes en el sector Como son Sica, Pinturas Montau, Bellota, Herramientas o Protec Proponen toda clase de soluciones Para la impermeabilización, rehabilitación y decoración Servicio inmediato y atención al público Comercial Alán Polígono Industrialeras Parcela 134 Teléfono 942-543157 Restaurante Casa Miguel en San Román Somos especialistas en comida tradicional española Tenemos el mejor marisco y pescado fresco de la zona La mayor calidad al mejor precio El mejor sitio para tus celebraciones Amplio comedor y la mejor colección de vinos y caldos Restaurante Taberna Casa Miguel en San Román Teléfono de reservas 942-32-1773 Repes Del Gracias por ver el video.